Es lo que nos toca. Recién estábamos hablando de tus años como staff de Soda. Puntualmente, ¿de qué año a qué año trabajaste vos? 92 al 97. Bien. Fin de la gira Animal. Es una gira intermedia que hubo. Dinamo. ¿Podemos decir Rex Mix, 9 de julio estuviste? No, no, después. Ok. 92. Bien. Y bueno. ¿Vos ahí cuántos años tenías? 19. Claro. Era flashearla. 18 y 19. Sí, igualmente. A ver. O el hecho de haber. A ver, Soda Estéreo se formó en mi casa, en la sala de mi padre. Eso te iba a decir. Sí. O sea, cuando yo estaba tomando la leche que llegaba de la escuela, estaba Gustavo C. hirviendo las cuerdas. Ajá. Y mi vieja le estaba haciendo un tostado, ¿entendés? Claro. Y merendaban conmigo. Sí. O sea, me conocen desde que nací. Claro. Nací no, pero era un nenito. Bien. O sea, era como que, ¿viste? Eso un poco le quitaba el peso al mito. El mito era para afuera. Ellos, Adriita Verna, ¿viste? Marcelo Anciolini. Claro. Eran como mis tíos y mis hermanos, ¿viste? Claro. Y vos, cuando entraste... Pero me rompí el ojete. O sea, estuve un mes y medio ensayando armado y desarmado. Ajá. En eso me quiero meter. ¿Qué hacías vos? Yo empecé siendo asistente de Charlie, de mi hermano, de batería. Sí. Tuve un mes y medio armando y desarmando la batería. Marcando todo. O sea, aprendiendo cómo se... A armar los backups y un montón de cosas. O sea, me rompí el tucho. ¿Verdad con eso? Y después fui asistente de batería y de teclados al mismo tiempo. Al mismo tiempo. En una gira que fue tremendamente jodida. Que fue una gira por Colombia y México. Que llegabas al lugar y todavía no había nada armado, por ejemplo. Te ibas al hotel y dices, no, se suspende. Te llamaban a las 11 de la noche. Che, se hace el show. Llegaba y estaba la gente tirándole monedas al iluminador que estaba armando. Sí. En esa gira fui asistente de teclados y batería. No sabés qué fue. Claro, claro. Ahí fue con Tweety. Con Tweety y con Charlie, los dos. Después ya me quedé con Tweety. ¿Cómo es...? Una cuestión de salud. No, no, pero llegaste al punto que querías llegar. Porque viste que siempre está eso. Lo hemos charlado ya la vez anterior. O sea, la charla pretende ir desde el lado de tus vivencias. Y a través de tus vivencias que la gente conozca el lado B de una gira. En este caso de Soda, pero de cualquier banda. Vos recién lo contaste, ¿no? Te tuviste que aprender un montón de cosas. No, esto no es ir a armar un instrumento y te abrís una birrita y te apoyás contra la pared. Claro. Mirá esa minita. No, hermano. O sea, yo tenía responsabilidades importantes, que era tener el backup de los samplers, disparar secuencias, ¿entendés? Mirá. O sea, todo el tiempo, encima con aparatos arcaicos. Eso implica ensayar con la banda. Obviamente. Ajá. ¿Entendés? Obviamente. Estar con todo preparado. Es un laburo muy, muy, muy jodido. No, no es joda. No, no. Pero me entusiasma tanto hablar de esto porque te puedo asegurar, Andrés, que sos... No sé si... No quiero jactarme, pero debe ser la primera vez que se está hablando de cuestiones más bien técnicas desde la experiencia de una persona que estaba ahí. Sí, porque uno cuando ve el show ve la fachada, o sea, ve las personas que están ahí, las luces y todo. Para eso se labura. Claro. Para eso se labura. Pero vos vas, por ejemplo, a armar a las 8 de la mañana y te vas al otro día a las 3 de las 4 de la mañana. Claro. Es el primero que llega y el último que se va. Hasta que no metieron las cosas, todos los ámbiles en el camión, vos no te vas. Ajá. O sea, hay una persona que coordina, dirige... Hasta la disposición de los ámbiles en el camión. Está estudiada, ¿entendés? A ese nivel, sí. No, no, no. Es muy importante. Aparte de laburar con soda, eran embajadores culturales. Claro. O sea, viste, te tenés que comportar de una manera correcta, viste. Claro. Eh, loco, vamos a tirar una televisión, ¿entendés? Vamos a hacerla a Charlie García, vamos a decir. Claro, sí, sí, sí. Vamos a vomitar, a vomitarnos entre nosotros, ¿no? Sí, 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 no, flaco. Había. No. Pero bueno, estaba a la vista. O sea... Sí. Vos veías un show y... Sí. A los que hemos visto a soda tanto tiempo, se notaba. Eran treinta y pico de personas de gira, ¿eh? Claro. Y en giras tan largas, después terminamos hablando de años, en realidad, pero digo, en giras tan largas o en proyectos que demandan tanto, ¿hasta qué punto disfrutás? ¿O hasta qué punto te sorprendés? ¿Y hasta qué punto después ya empiezas a hacer un laburo rutinario y le perdés un poco el chico? No, el laburo lo haces, yo lo hice con muchas ganas y toda la gente doy fe que con la que trabajaba lo hacía con ganas, lo hacía muy bien. No, las giras largas, los últimos días siempre hay una depresión, ¿viste? El tiempo que estás afuera de tu casa, ¿viste? Ya no te divertís. No te divertís fuera de lo que es el escenario. Claro. O sea, te quedás por ahí en el hotel, ¿viste? Medio depresión. Claro. Le pasa a todo el mundo eso. Sí, sí, sí. A todos los músicos y al staff también. Sí. Viste, es así. Te querés volver, obviamente. Claro. Te querés volver. Y bueno, y hablando, recién decías que iniciaste prácticamente la época de Dínamo, o de ahí para adelante, y también eran los primeros tiempos de Santos, de Santos Inocentes. Claro. Sí, Santos se formó a principios de los 90. Claro. Sí, yo tenía, o sea, era como, Soda era un laburo. Claro. Santos era mi pasión, ¿entendés? O sea, mi proyecto musical, mi vocación. Y supongamos que estamos hablando de un enchufe, ¿no? Vos venías de tu laburo y tenías tu banda. Cuando conectaban esos dos mundos, ¿cómo nutría tu trabajo en Soda y todo el entorno, digamos, musical, humano y todo? ¿Cómo lo trasladabas vos al proyecto de Santos Inocentes? Sí, justamente, o sea, a nivel escenario era, ¿viste? Poder enseñarle cosas a mis compañeros o a la gente que está trabajando. Vamos a saber cuando, o sea, cuando un cable está bien tirado por el piso, ¿entendés? Una alfombrita encima de los cables. O sea, ese tipo de cosas, ¿entendés? Sí. O sea, es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si vos tenés todos los cables tirados para el carajo en el escenario, te tropezás y rompes todo. Claro. ¿Entendés? Sí. O está un fenólico suelto en el escenario, ¿entendés? O sea, ese tipo de cosas yo me daba cuenta. Claro. Y nos sirvió, sí. Sí, claro. ¿Y musicalmente? No, porque yo con Santos siempre fui por otro lado. Ok. O sea, que era más el técnico industrial, ¿entendés? O sea, otro tipo de música, ¿viste? Claro. Otro tipo de música, de hecho, yo escucho 100% música en inglés, o sea, siempre. Claro. Es muy raro que escuche música en castellano. Mirá vos. O sea, me puede gustar Virus, un poco de zumo, Soda me gusta algunas cosas también, claro. Sí. Pero yo, muy raro escuché música en castellano. Perfecto. Muy raro. No, que lo noté viendo las fotos que vos posteabas de tus discos en tus redes. Y es verdad, son todas bandas, muchas trajimos hoy acá. Sí, sí. Bandas inglesas, americanas, la gran mayoría. Sí, totalmente. La gran mayoría. Compartió mucho gusto musical. Mirá, para terminar esta pastillita que estábamos hablando, recién de las partes técnicas y un poco de esa etapa, ¿no? Sí. Recién mencionábamos a Dínamo y Soda cuando presentó Dínamo en obras, si bien ya había hecho el Rex Mix, ¿no? Se había bajado, no bajado. Había apostado a desinflar un poco. Dínamo y Soda fue mi primer show. Ahí está. Me quiero meter en esa serie de shows porque pasaron muchas cosas e inclusive podemos hasta salirnos de Soda, ¿no? Quedan en la cabeza de la gente, como algo mitológico, aquella serie de shows de Soda Estéreo presentando Dínamo en obras, diciembre del 92. Diciembre del 92, yo recuerdo, perdón esta anécdota personal, que fui, tenía entras para el mismo día que se definía el campeonato y primero fui a la cancha. Que ganamos. Que el campeonato que lamentablemente ganó Boca. Fui a la cancha de Ferro a ver a River, River Argentinos, se armó un escándalo. Gritaste el gol de Solves. Llegué tarde a obras y habré visto la mitad del show de Dínamo. Te salió todo mal. Quedó la anécdota, todo mal. Bueno, lo que te quería preguntar Andrés es, ¿fue tan mitológico como se dice? ¿Cómo se adecuó una banda tan... venían de hacer, digamos, el show en la 9 de julio y de repente vamos a obras? Vos trabajaste en el staff. Sí. Muy loco eso. Sí, pero era necesario un lugar como Obras a un lugar así. Los mismos Grand Rex, el hermoso lugar para tocar. Claro. Mucho mejor. Mucho mejor para la música que estaban haciendo, ¿no? Se olviden que Dínamo fue un cambio radical en la música de Solves. Sí. Y es mucho... La música siempre es mucho mejor en teatros o en lugares cerrados. Siempre. El estadio es todo muy lindo, pero sí, es una picadora de carne. Claro. ¿Entendés? A mí no me conmueve el estadio, la verdad. ¿Viste? Yo qué sé. No va a venir Peter Graal y el Conso, ¿entendés? Ese tipo de cosas que eran más para el estadio. Pero a mí la verdad que no... Prefiero los recintos cerrados. ¿Entendés? Sí, me acuerdo cuando Cerati presentó Ahí Vamos, en Obras, que también dije, este es el lugar perfecto para este disco. Para ese disco, sí. Era el atrevento. Tenés una ajustización, ¿viste? Más o menos podés manejarlo mejor. Un poco en lo que decía Mati, para cerrar esta parte de Soda y demás. Como decía, Soda en ese momento le da lugar a bandas. Bueno, los babasónicos, Martes Menta, Tía Newton, me acuerdo, Juan de la Loca. Sí. Y ustedes con Santos tocan en el último concierto del 97. Claro, nosotros en la época de Dinamo con Santos estábamos muy verdes. A eso iba, a eso iba. O sea, yo de hecho todavía tocaba teclados en Santos. Claro. Un año después de eso. No hubo chance, digamos, de meterse ahí. No, 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 yo estaba probando composición y composición y buscando el estilo, ¿viste? Está bien. O sea, era una banda súper verde en el 93. Ya en el 96, 97 éramos una cosa seria. ¿Y tenías esa noción de decir, no es el momento para ni siquiera preguntar si podemos estar o...? Yo soy así, jamás lo hubiera preguntado. Claro. O sea, soy cero monitor, boludo. No, no, eso lo sabemos. De hecho, todo lo que logramos con Santos fue gracias a nosotros. Claro. Siempre yo, es como fuera, ¿viste? De hecho, se me cerraron millones de puertas. ¿Sí? ¿Pasó eso? Sí, 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 obviamente. Porque había una exigencia de algo que vos no eras. Sí, pero fuimos por nuestro lado. Nos ayudó mucho Tweety y Eduardo Del Oro, que es un fenómeno también, nuestro manager. Sí. Un fenómeno. Sí. Pero nada, yo qué sé. Y aparte la banda sonaba, o sea, no es que era una poronga. O sea, sonaba mejor que todas las demás bandas que tocan. Sonaba, sonaba. Sí, sí, no querían tocar después de nosotros. Claro. Sonaba, sonaba. 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 Gracias por ver el video.